no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo preside esta ceremonia del programa sembrando vida plan de desarrollo para la migración el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador y el presidente de la república del salvador excelentísimo señor nayib bukele los acompañan en el presidio el licenciado marcelo ebrard casobón secretario de relaciones exteriores de méxico excelentísima señora alexandra gil ministra de relaciones exteriores del salvador ingeniero maria luisa albores gonzález secretaria de bienestar de méxico excelentísimo señor pablo salvador infante ministro de agricultura y ganadería del salvador general luis crecencio sandoval gonzález secretario de la defensa nacional almirante jose rafael ojeda durán secretario de marina licenciado rutilio escandón cadenas gobernador del estado de chiapas señor ernesto castro secretario privado del presidente del salvador doctor óscar gurria penagos presidente municipal de tapachula chiapas y la señora carolina recinos jefa de gabinete del presidente del salvador asimismo nos acompañan funcionarios e invitados especiales medios de comunicación y público en general y subrayo lo siguiente ha tomado la decisión el presidente de méxico de establecer el programa de cooperación más amplio con el salvador que hayamos tenido nunca nunca habíamos tenido una presencia tan importante de méxico para respaldar a el salvador como la que se inicia el día de hoy iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares se van a sembrar o se van a incorporar o se van a incluir a un programa similar con las modalidades que el salvador le impondrá similar al que estoy refiriendo más de 50 mil hectáreas en la hermana república del salvador y vamos a dar esa cooperación sin condiciones a favor de tomar asiento hará uso de la palabra el excelentísimo señor Nayib Bukele presidente de la república del salvador muchas gracias buenas tardes a todos excelentísimo señor presidente de los estados unidos mexicanos nuestro querido AMLO aquí dice licenciado Andrés Manuel López Obrador pero yo sé que aquí le decimos AMLO señor gobernador del estado de Chiapas licenciado Rutile Escandón ministro secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard miembros de la comitiva salvadoreña que nos acompaña miembros del programa Sembrando Vida beneficiarios del programa Sembrando Vida invitados especiales amigos todos, amigos de la prensa senadores amigos de la Sedena también que nos han atendido tan bien y que tienen tan increíble la disciplina y la organización de este proyecto realmente este es un día muy importante por varias razones cuando veníamos en el en el coche como dicen los americanos entonces decimos carro cuando veníamos en el coche con con el presidente había un grupo de gente en la calle y él decidió pararse abrir la ventana y atender las solicitudes del montón de gente que estaba ahí de hecho por eso nos tratamos un poquito más pero había que atender a la gente y luego caminamos fuimos y al entrar al proyecto había otro grupo de gente no aquí al proyecto y el presidente decidió atender a la gente escuchar sus peticiones y luego al terminar el recorrido por todo el proyecto que son como cinco módulos y llegar acá al final de la trayectoria nos tardamos un poquito en pasar porque el presidente se detuvo a atender a la gente que le solicitaba atención y yo quería decirles una cosa yo conozco al presidente por de antes por su nombre etcétera pero en persona lo he conocido dos veces la vez que vine cuando ya era presidente electo pero aún no era presidente y ahora que es la primera vez que vengo como presidente de El Salvador y yo estoy seguro de tres cosas que probablemente no el 100% de mexicanos pueden ver porque aquí algunos pueden estar cegados por ideologías o por partidos y uno es de afuera pues eso no lo ve porque a mí no me suena nada a todo eso porque yo vivo en otro país este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México y este es un hombre que está trabajando y que su único interés estoy seguro es dejar un legado para México y yo sé que los mexicanos lo quieren mucho pero quiero pedirles alguna cosa también o exhortarlos a algo si yo sé que lo quieren mucho vamos a crecer en algodoncito pero hay una cosa y es que México tiene doscientos años de estar mal doscientos ni el más anciano de nosotros estaba vivo cuando México ya estaba mal cuando nació el más anciano de las personas que existen en el mundo México ya estaba mal y ahora tienen un lujo de presidente pero no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses ni en un año ni en dos así que apóyanlo denle en tiempo porque los cambios tardan los cambios cuestan y si Roma no se hizo en un día México tampoco se va a hacer en un día pero ustedes están viendo los cambios ustedes están viendo los proyectos ustedes están viendo las cosas como se está enfrentando a muchas cosas que nadie tenía el valor de enfrentarse eso tiene mucho valor le va a costar conseguir otra así entonces apóyanlo y algo bien importante y es cuando cuando me explicó este programa que me lo explicó allá en palacio no aquí en el campo él me lo contó tan bien se lo podía tan bien es como que estuviéramos aquí en Chiapas pero estábamos allá en la CDMX pero se lo podía todo a dedo es más cuando me estaban explicando todo pues algunos datos no me los podía pero unos datos él ya me los había dicho allá en palacio y este proyecto va a ser un detonante para no solo para Chiapas sino para todos todos los estados que va a intervenir porque no solo beneficia a las personas que emplea directamente y a sus familias sino que es un detonante económico que lo que va a traer es que donde no se ponía atención ahora se está poniendo atención y créanme solo el hecho de que un presidente ponga atención en una región eso empieza a cambiar mucho eso empieza a cambiar eso empieza a una cadenita una cadenita un dominó y una vez empieza el momentum entonces empieza el desarrollo y lo que el presidente está tratando de hacer aquí es iniciar eso cuando nos invitó a a participar y nos ofreció colaborar en que hiciéramos un proyecto similar en El Salvador a nosotros nos pareció fantástico y nos pareció fantástico por el simple hecho de que hombre podemos estar divididos por unas fronteras pero al final somos lo mismo somos el mismo pueblo hablamos el mismo idioma ustedes casi no comen pupusas como nosotros comemos tacos pero créanme somos el mismo pueblo y es hora de que trabajemos de la mano y los resultados la suma de nosotros es mayor que la suma de nosotros la suma de nosotros es mayor que la suma de cada uno de sus componentes porque nosotros no sumamos nosotros multiplicamos y yo estoy seguro que el bienestar que vamos a traer no solo para México con la iniciativa del presidente Ander Manuel López Obrador que además engloba Honduras Guatemala El Salvador eso va a ser un ejemplo como dijo el secretario de la Ciudad de Exterior Marcelo Ebrard eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo porque el ejemplo que estamos dando aquí el ejemplo que México está dando acá es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo así que humildemente nosotros agradecemos el apoyo de México queremos decir y ofrecer el humilde apoyo de El Salvador en lo que nosotros podamos apoyar a México estoy seguro que vendrán mejores tiempos para todos para cada uno de ustedes para las personas que nos están viendo y para las personas que probablemente nos están viendo en un medio internacional y que no tengan nada que ver con México y nada que ver con El Salvador y nada que ver con Guatemala y nada que ver con Honduras pues vean el ejemplo y vean el ejemplo de como hermanos trabajando unidos podemos hacer muchísimo más que Dios los bendiga a todos y muchas gracias Amigas, amigos de Chiapas Presidente Bukele me da mucho gusto estar aquí en compañía del presidente de El Salvador un extraordinario servidor público un extraordinario político miren lo que representa Nayib Bukele hace como una semana se dio a conocer una encuesta y el número uno en popularidad de todos los presidentes de nuestra América es este señor que está aquí con nosotros y como él lo acaba de comentar nos conocimos hace poco él fue electo me visitó en Palacio Nacional en la Ciudad de México platicamos y le comenté de este programa Sembrando Vida porque es uno de los programas más importantes de nuestro gobierno porque tiene un efecto multiplicador se da trabajo a la gente nada más en Chiapas están sembrando 200 mil hectáreas 80 mil campesinos 80 mil empleos permanentes en Chiapas no temporales y sembrar esas 200 mil hectáreas pues significa mejorar el medio ambiente reforestar porque sembrar árboles maderables significa también producir alimentos porque son cultivos agroforestales es decir se puede sembrar el maíz se puede tener café cacao y también los árboles maderables el cedro la caoba lo que se cultiva en esta región de Chiapas y del sureste y tenemos todo lo que se necesita se tiene la tierra se tiene el agua y lo más importante el conocimiento yo siempre he sostenido que el campo es la fábrica más importante del país todo depende de echar andar esa fábrica y eso es lo que se está haciendo con este programa repito mejorar el medio ambiente que haya producción que haya trabajo y que la gente sobre todo los jóvenes no se vean en la necesidad de irse a buscar la vida a otras partes que el mexicano el centroamericano pueda trabajar pueda ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas y eso se puede lograr con este programa y con otros porque tiene que ser un programa de desarrollo integral tiene que ser el sembrando vida y tiene que ser también el apoyar la agricultura de plantación y apoyar la ganadería y reactivar la economía otorgando créditos con el cristianismo humanismo laico y cristianismo religioso de todas las iglesias y cuál es el fundamento lo que está escrito en la biblia que no se dice en la biblia que hay que tratar bien al forastero pues eso es no maltratar al que pasa por nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida de mejores condiciones de trabajo nosotros no vamos nunca a fomentar esa forma de rechazo a los extranjeros nunca jamás y entender que como es nuestro humanismo en México en Centroamérica que decimos hace el bien sin mirar a quien y que decimos también que nos enseñaron nuestros padres las antiguas generaciones nos enseñaron que donde come uno comen dos y así tiene que ser no comer solos tenemos que comer todos y apoyar a quien lo necesita no nos va a faltar a nosotros si nosotros apoyamos vamos a tener más estoy seguro además hablé de que en Chiapas 200 mil hectáreas bueno nada más sembrando vida en Chiapas va a aumentar 200 mil más que va a incluir Campeche y Tabasco pero nos va a alcanzar también para apoyar en este caso al Salvador con 50 mil hectáreas para 20 mil empleos en el Salvador y lo mismo vamos a hacer con Honduras y con Guatemala una región que como aquí se dijo va a dar el ejemplo a nivel mundial de como debemos de llevar a cabo llevar a la práctica la fraternidad universal por encima repito de las fronteras está la justicia y la fraternidad de los pueblos muchas gracias amigas y amigos a la 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 en la 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 hasta la la de la 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 ... la 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 Gracias. 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 No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.